Tengo un buen amigo con el que fui a almorzar, me dijo, no sé quién es este tipo de aquí. Frente a mí, déjame preguntarte algo honestamente, ahora mismo por qué estás agradecido. En ese almuerzo dije, nada bro, no hay nada bueno en mi vida ahora mismo. Y mientras decía esas palabras, dos personas entraron con un hombre mayor, claramente ambos estaban luchando contra el cáncer. Habían perdido el cabello, la mujer traía un gorro y apenas se movía. Los dos caminaron hacia nuestra mesa y me saludaron con una cálida sonrisa, aún extraño, y dijo, eso es patético, no puedes hallar nada en tu vida por lo cual estar agradecido ahora. La cosa es que la gente piensa que será feliz una vez que tenga esa gran e increíble casa, que tenga ese auto, una vez que tenga una relación o cierta cantidad de dinero, así podré ser feliz. El problema es que la meta siempre se mueve. Nunca llegarás, ¿correcto? La otra parte es que piensan bien, si me divierto ahora, perderé mi impulso. En otras palabras, si me mantengo conectado todo el tiempo a suficiente dolor, no perderé mi visión. La verdad es que no hay una correlación entre los dos. No hay relación entre sentir dolor todo el tiempo y perder tu impulso. Eso habla de vivir en un estado de feliz insatisfacción. Y realmente el mejor ejemplo de eso sería abandonar la comida, que me encanta, ¿cierto? Sabes, si compro un buen trozo de bistec, si eres un comedor de carne como yo, tomar el primer bocado es como una dicha, ¿no? No hay correlación entre lo bien que sabe y tu limitación al deseo por el siguiente bocado. De hecho, esa satisfacción hace que quieras más. Por lo tanto, cuanto más podamos recompensarnos con felicidad, no dice que perderemos esta satisfacción, no la vamos a perder. Y para mí, nuestros cerebros reciben un golpe de dopamina cada vez que haces algo exitoso si logras engañarte constantemente. Ok, bioquímicamente en tu cuerpo, cada vez habrá menos un futuro donde alcances el siguiente nivel, el próximo sueño, el siguiente paso, y es por eso que muchos se estancan. Construimos hábitos, rituales y disciplinas que nos sirven, ¿ok? La razón por la que mis estándares son tan altos es porque no dejaría todo a mis dispositivos. Mi estándar es un minuto más en la caminadora, mi estándar es una persona más a la que pueda ver ese día, una llamada más, una cosa más, y para mí, lo aumento cada año, pero la forma en que lo hago es lo vinculo a mis razones o mis metas estarán vacías. Muéstrame algo con enormes y convincentes razones emocionales y te mostraré a alguien que siempre cambia sus estándares, te diré algo que no has escuchado antes. Una de las razones por las que estoy en forma no es solo por el… físico. Tenía un tío que murió a los 50 de un ataque al corazón, mi padrino, el único hermano de mi padre, soy algo como él, me parezco mucho. Así que regresando de su funeral, me sentía preocupado por los ataques cardíacos, escuchaba música y en el avión estaba el programa de Oprah Winfrey, hablaba sobre un nuevo escáner cardíaco. Desconecté mis audífonos, los conecté en la TV, había algo de este nuevo escaneo en Cedar Sinaí que me sorprendió. Podía leer en las plagas, las arterias, calcificaciones, algo ya sabes, desde lo básico. Programé una cita con un médico de clase mundial, pero me daría razones en lugar de solo prescribir, tenía dudas sobre si me ayudaría o solo diría, debes tomar esto. Me daría buenas razones. Pensaba en eso cuando entré, me senté, el médico se acercó y dijo, oh, no puedo creer que estas arterias estén en este cuerpo. Puse atención, caminamos, nos sentamos y me dijo, ¿necesitas Crestor, comer bien, cambiar esto, hizo lo de un médico promedio? No, me dio grandes razones. Dijo, ¿puedo preguntarte algo? Escuché que tu esposa está embarazada, dije, sí, tengo un hijo. Y dijo, ¿quieres estar ahí cuando se gradúe de secundaria? Estar ese día? Dije, sí, doctor, tu esposa tendrá una niña, ¿quieres estar el día de su boda? Estarás en el pasillo o estás bien con que sea otro hombre. Yo como, ¿qué diablos hay en ese escaneo? Dijo, quiero ser claro contigo, si sigues por ese camino, algún otro hombre irá con tu hijo a su graduación de secundaria y un extraño llevará a tu hija que ni siquiera ha nacido el día de su boda. Pero si haces exactamente lo que te digo, estarás ahí. Y hasta hoy, bro, hay mañanas en las que me despierto, no todas, pero no quiero ir al gimnasio. Pienso, iré por Bella, la boda de Bella. Así que mis estándares son altos debido a mis grandes razones. Quizá otros no vayan al gimnasio ese día porque no piensan en la boda de su hija, pero yo estoy convencido que es por su boda. Así que saco mi trasero de la cama a las 4 en punto y voy al gimnasio porque mis razones son más grandes y mis estándares crecen. Y creo que así podemos tener grandes estándares y razones. Creo que cuando conozco a alguien, parezco alguien seguro de sí mismo. Pero realmente tuve que encontrar herramientas y recursos porque era muy inseguro, tímido e introvertido. Así que tuve que encontrar técnicas y recursos para construirlo. Y para mí es muy simple. Son aquellas promesas que me hago. Solo tengo el hábito de apilar una y otra vez el cumplimiento de las promesas que me hago a mí, no a otras personas. En otras palabras, en el momento en que empiezas a sentirte fuera de tu vida al preocuparte por lo que otros piensen de ti, habrás perdido todo el control y eso nunca te llenará. La admiración y gratitud de los demás hacia ti nunca te llenará. Eso solo viene de tu interior. Así que para mí la confianza en mí mismo viene de cumplir las promesas que me hago y la otra parte es ser consciente de lo que estoy haciendo. En ocasiones, la mayoría no se dan suficiente crédito. Todo el tiempo son conscientes de estar casi seguros del 20% de todo y no saben que el 80% es lo importante. Es muy importante tomar en cuenta que debería ser 80-20, ¿ok? Porque todos son adictos a no soy bueno en esto, a los demás no les gusta esto de mí, no me siento bien en lugar de centrarse en ese 80% y decir, wow, hice todo lo que dije que haría hoy. Lo hice, me levanté cuando dije que lo haría, hice las llamadas que debía, traté con quienes tenía que hacerlo. Te prometo, no solo por hacer las cosas, es gratificante ser consciente de ello y aplicarlo. Ahora sé que ese es el mensaje que me daba a mí mismo. Todas estas cosas comienzan a tomar sentido, por las que estoy agradecido. Empiezo a atraer a algunas personas que necesitaba encontrar en mi vida, eso era el siguiente paso. Comencé a ver motivos para estar agradecido por mi salud, mi físico, quienes me amaban y eso cambió mi estado. Cuando acumulé gratitud, cambié lo que hacía por la mañana y lo que hacía por la noche. De alguna manera, al tomar el control de mis mañanas y de mis noches, conseguí algo de control de mi día. Era una persona fuera de control en esos días, siempre despertaba preocupado, estresado, temeroso e inmediatamente pensaba en facturas. Algo siempre estaba mal, vivía en un estado de reacción y me involucraba en algo a los 6 minutos de haber despertado. La identidad es la que gobierna nuestras vidas, es la fuerza invisible que nadie entiende y una vez que lo haces, lograrás que tu vida cambie. Así que, si no entiendes esto, las condiciones externas en tu vida seguirán siendo exactamente las mismas. No podrás ser diferente, hacer el trabajo, tener grandes pensamientos, sentir que tienes una vida. Será tu fuerza más poderosa del mundo. Creo que al ser inconsistente con los conceptos, ideas y valor que tienes de ti mismo, obtendrás eso en tu vida. Así que debes hacerlo bien. Es la parte más profunda de la identidad. Así que es como un termostato en la pared, ¿ok? Esto es importante. Una vez que se fija la temperatura, todos podrían moverlo de grado y debes hallar una manera de que la temperatura no cambie. Incluso aquí, digamos que quieres estar a 26. Si abrimos todas las puertas, el aire frío se colará. Pasan cosas malas en tu vida. Las ventiscas harán que el termostato encienda el calentador y regule esta habitación de nuevo a 26 grados. También sucede al contrario. Es un día súper caluroso, suceden cosas geniales en tu vida, se pone cada vez más y más caliente. Si sube mucho, tu termostato interno hallará una manera de encontrar una ventana para poder enfriar tu vida de nuevo a 26. Así que la clave, la clave secreta, debes ser capaz de cambiar tu identidad, entendiendo que quieres. El promedio vive en algo así como una asfixia lenta, casi anestésico. Con el tiempo se vuelven un poco inmunes y es en lo que nos vamos convirtiendo. Sé que esto es cierto al menos para mí, quizá también para ti. Debes sacarlos de tu vida y aceptar que es realmente difícil para todos entender. Es mirar lo que crees que vales y lo que puedes tolerar. Así atraerás a tu vida. Y es como se verá desde afuera, así que vivo de acuerdo con eso, como si me permitiera sentir el dolor y la dificultad de no estar donde quiero estar, en las áreas que sean, mi espiritualidad, mis relaciones, mi dinero. Me permito sentir eso porque, como sabes, hay dos motivadores. El derecho a obtener placer, el querer ir a buscar algo, perseguir el sueño, y también está el que evita el dolor. Y para muchos campeones, eso es una gran fuerza para ellos, así que al menos para mí, aproveché ambas cosas para tomar medidas. Así que eso es lo que eso significa para mí. Eso sería todo por esta ocasión. Si te gustó, no olvides dejarnos un comentario, un like y suscribirte. Además de seguirnos en todas nuestras redes sociales que se encuentran aquí mismo. Gracias y hasta la próxima.